Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahorita vamos a hacer lo que es aplicación de distribución de chi cuadrado. Ya es, como les digo, es una clase muy sencilla, muy cortita. Solo vamos a aprendernos una fórmula y ya está. Nada más. Ok, entonces vamos a tener... Ah, y vamos a necesitar lo que es una tabla de distribución chi cuadrado que ahorita les voy a presentar. ¿Ya? Entonces, a modo resumen, esta es una tabla que les va a servir bastante porque... Y les digo que se la aprendan. ¿Por qué? Porque hay veces en que en el examen te preguntan básicamente, este... ¿Qué? No sé, digamos, ¿cuál es el estudio que usa variable cuantitativa y con datos independientes? Entonces, ah, puede ser TD Student o Mann-Whitney o, por ejemplo, que sea variable cuantitativa y usa, este... Más de... Más de... Más de dos grupos. Ah, puede ser ANOVA o puede ser CRUSTAL-WALLIS, ¿no? Entonces, este... Yo les recomiendo que, este... Tengan esta tablita presente porque viene en el examen. ¿Ya? Ahora, vamos por lo que es prueba de chi cuadrado. Definición es una prueba de significación estadística que responde a la siguiente ecuación. Ah, para esto, recuerden que chi cuadrado es una variable cualitativa, ¿ya? Cualitativa. ¿Ya? Entonces... Y tenemos este... Este... Esta fórmula de acá y vamos a ir desglosando. La OI, ¿qué quiere decir? Frecuencia absoluta observada. Frecuencia absoluta observada. ¿Ya? Acá. El EI, nada más, es la frecuencia absoluta esperada. ¿Y qué es esto, Clau? No entiendo. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. Y esto, ustedes ya saben de que es el símbolo de suma. O sea, vamos a ver que hay una tabla de 2 por 2, ¿no? Normalmente es 2 por 2, ¿ya? Y entonces, este... Nosotros tenemos que hallar cada uno de estos, cada chi cuadrado de estos, ¿ok? De todas las... De todas las tablas. Este es el total y ya. ¿Ya? Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a tener tanto 2 pruebas. Una prueba de independencia. ¿Ya? Una prueba de independencia como una prueba de homogeneidad. ¿Ya? Entonces, este... No se preocupen, ahorita lo vamos a desglosar uno por uno. Pero como prueba, este... Como ejemplo, vamos a... Les he puesto la prueba de independencia. ¿Ya? La prueba de independencia. Entonces, es un estudio transversal que decía determinar la población, asociación, entre... Determinar si existe asociación. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre independencia y homogeneidad. Lo que quiero que ustedes vean ahorita es cómo vamos a hacer la frecuencia absoluta observada y esperada. Entonces, nos van a dar dos variables, ¿no? Que es tendencia de animales de casa y parasitosis. O sea, nos dice que en un estudio transversal se desea determinar posible asociación entre tendencia de animales de domicilio y parasitosis en niños menores de 10 años. ¿No? Entonces, nos van a dar una tabla de 2x2. En sus ejercicios les puede dar de 3x3, de 4x4, de 2x3, etc. ¿Ya? Así que, este... Y eso va a influir mucho en lo que ustedes vayan a hacer en sus ejercicios. ¿Ya? Pero normalmente en el examen te dan una tabla de 2x2. 2x2. Entonces, tenemos esto. Y lo que a nosotros nos va a interesar es esto de acá. Esto de acá. Este numerito. Este 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Estos son los únicos números que nos interesan. ¿Ya? Los totales no tanto. No me interesan tanto. Solo que necesito estos de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta observada? La frecuencia absoluta observada va a ser estos. Estos numeritos son las observadas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las frecuencias absolutas esperadas? ¿No? Las esperadas van a ser las que están al costado. Acá no se muestra, pero las observadas van a estar al costado de estos numeritos. ¿Ya? Y estas van a ser las frecuencias absolutas esperadas. ¿Ya? Van a estar en corchetes. ¿Ya? Entonces, así se va a presentar. Ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Y cómo hallo cada frecuencia absoluta esperada, Clau? Entonces, a ver, vamos a poner una hoja en blanco. Y ya. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar la E1, la E2? Ah, para esto, cuando ustedes lean el chi cuadrado, tiene que ser de manera horizontal. O sea, que este va a ser primero 1 y acá 2. Cuando ya es terminado, imaginemos de que también tienes otra tabla y otra tabla, si siguiera sería 1, 2, 3, 4, y acá 5, 6, 7, 8. Así. Pero en este caso solo son dos números de acá. Entonces, sería 1, 2, y como ya completé, bajamos 3 y 4. Siempre se lee de manera horizontal. No se olviden. Ya. Entonces, ¿cómo yo hallo mi frecuencia absoluta esperada en E1? Por ejemplo, E1. Entonces, ¿cómo yo lo hallo? Yo lo voy a usar con los totales. Voy a multiplicar el vertical por el horizontal entre el número total. Entonces, en este caso sería 80 por 90 entre 150. Ese sería E1. Por ejemplo, E2. ¿Cómo lo hago? Va a ser las multiplicaciones de 70, la vertical, 90, entre el gran total que sería 150. Entonces, igual. Solo multiplican los totales. 70 por 90 entre 150. ¿Ya? Por ejemplo, E3. Entonces, multiplicamos los totales de 80, de 60, y entre 150. Y así sucesivamente. 80 por 60 entre 150. Y por último, E4 igual. Sería 70, 60, o sea, todo lo que se entrecrucen, ¿no? Entonces, sería 70, 60 entre 150. ¿Ya? Muy sencillo, chicos. Y ustedes ya van viendo cuánto es cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso... A ver, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Entonces, sería... Primero, 80 por 90 entre 150, que vendría a ser 48. Vamos a poner de color naranja. Sería 48. En el otro caso, vendría a ser 70 por 90 entre 150. Y acá vendría a ser 42. Igual, resolvemos cada uno, ¿ya? No sé si es que... Si es que... En Excel se podría. Tendría que investigar eso. Pero si no, lo hacen de esta manera. Y aquí está. Y este sería... Vamos a borrar cada uno de estos. Y lo reemplazamos. Sería 48, 42, 32 y 28. ¿Ya? Y 28. Entonces, y así, estas son nuestras frecuencias absolutas observadas y esperadas. Y así se hace, chicos. Entonces, esta es una distribución en la cual vamos a tener la tablita. ¿Ya? Esta va a ser la tablita. Y este... Como les había dicho, va a haber tanto grado de independencia y homogeneidad. Para esto se realiza lo mismo. O sea, para tanto independencia como homogeneidad van a ser el mismo proceso. ¿Ya? Entonces... Y luego vamos a ver cómo vamos a plantear esta formulita de acá. ¿Ya? Se hace el mismo proceso, pero la interpretación va a ser distinta. Entonces, vamos a utilizar esta tablita de chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos formas de aplicación. Tanto la prueba de independencia como la prueba de homogeneidad. Ahora, a ver, vamos a poner acá. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre cada uno? Lo más resaltante, y quiero que se aprendan, es que las pruebas de... Vamos a ver. Vamos a tener independencia. Y homogeneidad. De homogeneidad. Ya. Y vamos a poner... Esto de acá. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia, chicos? La diferencia es que cuando ustedes le hablen de independencia, en el ejercicio les van a decir asociación. Asociación. ¿Ya? Les van a pedir asociación. En cambio, cuando ustedes pidan homogeneidad, les van a decir diferencia. O sea, difieren. ¿Ya? Entonces, cuando te digan asociación, automáticamente independencia chi cuadrado. Cuando dice difieren, homogeneidad. No se olviden, chicos. Eso es clave. Es como pepitas que les doy. Entonces, ahora, para la hipótesis nula y la hipótesis alterna van a ser también diferentes. ¿Ya? Entonces, nuestra hipótesis alternativa quiere decir de que no son independientes. No son independientes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que son dependientes. ¿No? Que son dependientes. Y la hipótesis nula va a ser lo contrario, que sean independientes. ¿Ya? ¿Ya? En caso de la homogeneidad. ¿Ya? Acá va a ser nuestra hipótesis alternativa de que no son homogéneos. ¿Ya? Y en el otro es que sí son homogéneos. Solo quiero que se aprendan eso. Nada más. ¿Ya? Entonces, tenemos acá lo que es la prueba de independencia. También, como les había dicho, son variables cualitativas. No se vayan a olvidar. Y acá tenemos que la hipótesis nula son, las variables son independientes. Y en este caso, la hipótesis nula son, no son independientes. En este caso, acá, la hipótesis nula de la homogeneidad son homogéneas, mientras que la hipótesis alternativa no son homogéneas. Esta es la gran diferencia. Nada más. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo. Acá lo mismo les pongo de que la prueba de independencia tiene que decir asociación, mientras que la prueba de homogeneidad tiene que decir difieren. Ah, otra cosa es de que la prueba de independencia vamos a utilizar una población y en la prueba de homogeneidad vamos a utilizar dos o más poblaciones. ¿Ya? Pero para esto solo quiero que se aprendan las interpretaciones. ¿Ya? ¿Y qué dice cada uno? Asociación. Uy, acá puse asocianón. Asociación. Asociación. Listo. Ya. Entonces, la prueba de independencia, tenemos esto de acá. Ah, y para interpretar y para hacer la prueba, vamos a hacer tanto esta tabla de acá. Esto nos va a ayudar para hallar el grado de libertad. El grado de libertad es filas por columnas. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver eso. Pero hay otra fórmula, ¿no? Entonces, vendría a ser filas menos uno por columnas menos uno. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el grado de libertad. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, nos pedían asociación. Entonces, como nos pedían asociación, automáticamente yo voy a pensar en prueba de independencia. ¿Ya? Entonces, primero vemos si es que es prueba de independencia o homogeneidad. En este caso existe asociación, que no sé, que queremos determinar asociación. Entonces, de todas maneras, independencia. Ya, luego vamos a plantear nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, como les había dicho, la prueba de alternativa es que exista asociación, ¿no? Exista asociación. ¿Qué quiere decir? Que exista asociación que no sean independientes. O sea, que sean dependientes, que se unan cada uno, ¿no? Entonces, vendría a ser dependientes o asociación. Y en la hipótesis nula es que no exista asociación, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra interpretación. Entonces, el grado de libertad, como les había dicho, es f-1 por c-1. En este caso, como es una tabla de 2x2, entonces nosotros tenemos tanto nuestras filas, ¿no? Nuestras filas, que son ta, ta, y nuestras columnas, ta, ta. Entonces, son dos filas y dos columnas, ¿no? Entonces, por eso sería 2-1 por 2-1, ¿no? Entonces sería 1. En este caso, ustedes automáticamente, si les dan una tabla de 2x2, automáticamente el grado de libertad es 1, ¿ya? Entonces, habíamos visto, prueba de independencia. Ahora, ya teníamos nuestras e, ¿no? E1, e2, e3 y e4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las fórmulas, Clau? Entonces, tenemos que sumar cada chi cuadrado, por lo que la primera vendría a ser tanto, 60. Recuerden, la fórmula está de OI menos E elevado al cuadrado entre EI. Este es, y la suma, sería suma de todo, ya bueno, la suma, y esto vendría a ser chi cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que ser de cada uno, o sea, la OI, por ejemplo, en este caso, es 60. 60 menos 48, ¿no? Que es la EI entre 48 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente igual. Esta es la 2, que vendría a ser 30 menos 42 elevado al cuadrado entre 42. Y así sucesivamente, y en este caso, tenemos que el chi cuadrado calculado, porque este es el chi cuadrado calculado, es 16,071, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago, Clau? Vamos a hacer tanto la prueba, vamos a tener las mismas pruebas de como de hipótesis y todo eso para rechazar la hipótesis nula. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula, chicos? Vamos a rechazarlo cuando, como por ejemplo, como habíamos visto en la primera, cuando el T calculado de chi cuadrado sea menor al chi cuadrado calculado, ¿ya? Como los otros ejercicios. Y la otra forma es de que tu P sea menor de 0.05, ¿ya? Si tu prueba de hipótesis es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Ya, entonces, como vemos, el grado de libertad salió 1, ¿no? Y ya tenemos la prueba de chi cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ir a la tablita, ¿no? Entonces, nos vamos al grado de libertad. Siempre, siempre usamos el 0.05 si es que no nos están diciendo nada. Entonces, el grado de libertad es 1, ¿verdad? Es 1. Entonces, yo pongo que acá, mi T calculado, bueno, vamos a hacer las dos formas. Mi chi cuadrado tabular y mi chi cuadrado calculado. Para esto, mi chi cuadrado tabular es 3,84. Y en este caso, era 16,071. Por lo que, como es menor al chi cuadrado calculado, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, en el otro lado, que se supone que debía ser menor de 0.05, igual, hacemos lo mismo. El 16, nuestro 16 debería estar por acá, o sea, por acá. 16, punto, ta, 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 se está yendo por acá, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, los que se van de acá para acá, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Pero si va de acá para acá, no se rechaza. Entonces, literalmente el 16 está entre el... ¿qué será? Entre el 0,05 y el 0,001, por ahí, ¿no? Entonces, obviamente está súper lejazos de 0,05, por lo que también se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, esas son las dos fórmulas. ¿Ya? Entonces, es menor de 0,001, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir de que existe asociación, que son dependientes, que no son independientes. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y entre tendencia de animales, entre domicilio y parasitosis, existe una asociación estadísticamente significativa. Listo. Esa es la prueba de independencia. Ahora, la prueba de homogeneidad es lo mismo, chicos, es lo mismo, pero vamos a cambiar la hipótesis, ¿no? Entonces, tenemos un ensayo clínico en niños de asma crónica. Se determinó la eficacia de salbutamol y de salbutamol más bromuro de hipotropio. O sea, estos son medicamentos para la asma, no se olviden. Los resultados respecto a la mejoría obstructiva de los 15 minutos fueron estos. Entonces, se usó tanto salbutamol y salbutamol con bromuro, ¿no? Entonces, tenemos una tabla de 2x2 y nos dicen, difieren los tratamientos. O sea, cuando ya nos dicen difieren, ya es una prueba de homogeneidad, ¿ya? Entonces, nuestras hipótesis que vendría a ser, como les había dicho, la hipótesis alterna es que difieren estadísticamente, difieren. Pero la hipótesis nula que es que no difieren, no difieren. O sea, homogéneo. No, no homogéneo, no homogéneo y homogéneo. ¿Ya? O sea, si quieren difieren, el sinónimo es de que si es que difieren, entonces es que no son homogéneos. Si te dicen no difieren, ¿qué quiere decir? Que son homogéneos, ¿ya? O sea, pueden decirlo como sinónimos. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo, lo de la fórmula esta de OI menos EI al cuadrado entre EI. ¿Ya? Hacemos todo esto, o sea, en el examen ya te van a dar el chi cuadrado calculado. ¿Ya? Así que para su seminario. ¿Ya? Entonces, ya sabemos de que mi EI... Ah, para esto mi grado de libertad va a ser, como es una tabla de 2x2, sería 2-1 por 2-1, que vendría a ser 1. ¿Ya? Y nuestra fórmula es E,66. ¿Ya? Entonces, como es grado de libertad 1, era lo mismo, ¿no? Era... íbamos a hacer la misma. ¿Ya? Entonces, vendría a ser acá. ¿No? Mi chi cuadrado... Mi chi cuadrado tabular menor que mi chi cuadrado calculado. En este caso es 3,84 y acá viene a 6,667, creo. Entonces, ¿es menor? Sí, es menor. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Ahora, igual, mi 6,662 estaría por acá, ¿no? Por acá. Sí, estaría... no, estaría por acá. Estaría por acá. Sí, estaría por acá, 6,662. Entonces, de todas maneras, como está yéndose para la derecha, entonces, rechazamos la hipótesis nula. Perfecto, chicos. Entonces, está entre estos dos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es este... Es menor que 0,05 y es. Y es menor que mi T calculado y es. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Ya rechazamos la hipótesis nula, por lo cual, la proporción de pacientes que mejoraron difiere, o sea, no son homogéneos. Ya, no son homogéneos de la proporción de pacientes que mejoraron habiendo recibido salbutamol y bromuro y patropia. Ya, y entonces, para terminar, porque esto es lo mismo que habíamos visto, vamos a hacer ejercicios. Ya, entonces, acá. Se realiza un estudio en una muestra para estudiar la posible asociación, ya me están diciendo, asociación entre el hecho de una gestante fume durante el embarazo y que el niño presente bajo peso al nacer. Se calculó el estadístico de prueba obteniendo el valor de 40.04, por lo que mi chi cuadrado calculado, que ya me lo están dando, es 40, 40.04. Ya, entonces, ¿qué me piden? Ya me están dando una tabla, es una tabla de 2 por 2, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo, Clau? Calcule usted la frecuencia esperada de E2. Nosotros ya sabíamos cómo calcular las frecuencias, ¿no? Entonces, acá era E1, siempre midiendo horizontal, E2, E3, y E4, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que me piden la frecuencia observada, no, la frecuencia esperada de E2. Esto quiere decir que tengo que multiplicar tanto las que están acá, de acá y de acá. Entonces, sería el total de el de abajo, el del vertical, como el total del horizontal entre el gran total que sería 2,000. Entonces, sería 1,842 por 250 entre 2,000. ¿Ya? Entonces, multiplicamos. A ver, vamos a ver. 1,842 por 250 entre 2,000. Y me sale 230.25. Y ya está. Ese vendría a ser la respuesta. Ahora, ¿cómo plantearía la hipótesis nula? Como ya habíamos visto, la hipótesis nula era de asociación. O sea, estamos hablando de asociación. ¿No? Entonces, era que si existía asociación o no. O sea, si eran independientes, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis nula, ¿qué quiere decir? De que sean independientes. ¿Ya? Y la hipótesis alterna es de que no sean independientes. O sea, ¿qué quiere decir no son independientes? ¿Qué quiere decir? De que existe asociación. Como no son independientes, hay asociación. Y en este caso, no hay asociación. ¿Qué quiere decir no? a ver, las pruebas son, las muestras son independientes, o sea, sí son independientes, pero tienes que plantearlo bonito, tienes que meterle su florazo. Entonces, podría ser, ya. ¿Son homogéneas? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prueba de asociación. ¿Debo conocer primero la hipótesis alterna? No. ¿Hay asociación entre fumar en el embarazo y bajo peso en nacer? No, porque todavía no estamos, todavía no hemos hecho nuestro ejercicio, por eso no podemos determinar si hay asociación o no. Entonces, es más, y no hay asociación. Entonces, ¿qué vendría a ser? El fumar en el embarazo es independiente del que el niño presente bajo peso en nacer. Eso sí, porque sabemos que nuestra hipótesis nula es que sean independientes, por lo que esta sería la respuesta. Y la tercera, ¿cuál sería la decisión estadística? Como ya habíamos visto, como es una tabla de 2 por 2, ya sabemos que nuestro grave libertad, como habíamos visto, era 1. Creo que era 3.84, me parece. O sea, el chi cuadrado tabular menor que el chi cuadrado calculado. En este caso, sería 3.84 menos el que ya habíamos visto que era 40, ¿no? Entonces, 40.04. De todas maneras, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Voy a confirmar este, ¿cuánto era? Acá. Sí, 3.84. Y ya, eso sería todo, chicos. La verdad es que es un temita muy sencillo. Ahorita vamos a ver la guía de seminario. la prueba de independencia. 500 empleados en una empresa de fábrica, está asociado, asociado, ya nos están diciendo asociado, entonces automáticamente independencia, ¿no? Entonces, no son, proporcionan estos datos de evidencia para identificar la significación de 0.05. Existe relación, asociación, te están diciendo asociación, entre grado de presencia y presencia de síntomas. Acá ya haces tú lo que es independencia, o sea, usan sus, o sea, tienen que calcular su chi cuadrado calculado, o sea, hacer la suma de OI menos EI elevado al cuadrado entre EI, ¿ya? Y este, ajá, eso, hacen eso, tienen que hallar sus EIs, no se olviden, y en este caso no te están dando una tabla de 2 por 2, te están dando una tabla de 3 por 2, o sea, esto son 3, 3 variables con 2, ¿no? Entonces, tu grado de libertad va a, a diferir, ya no va a ser 1, ¿ya? Entonces, chequen eso, sus columnas son 3 y sus filas son 2, ¿ya? Entonces, vendría a ser 2 menos 1 por 3 menos 1, ¿ya? Ya, acá comparto un estudio, ta, 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 acá tienen que hacer la, o sea, su, su, su tablita de 2 por 2, creo, ¿ya? Tienen que hacer su tablita, si necesitan ayuda, me avisan para, para ayudarles, para hacer la tabla, ¿ya? Y así, de, de todas maneras, acá, afirmarse, hay asociación, ¿ya? Entonces, seguimos hablando de pruebas de independencia, hacen lo mismo que hemos hecho la vez pasada, y la prueba de homogeneidad también, este, ¿qué dice? Podemos concluir que difieren, difieren, entonces es lo mismo, chicos, acá es homogeneidad, hacemos lo mismo, acá hallamos nuestras 6, hacemos la fórmula del chi cuadrado, y ya, y solamente tienen que interpretar cuál es de homogeneidad y cuál es de independencia, ¿ya? Entonces, no se olviden, plantear su hipótesis, y eso sería todo, chicos, entonces, si tienen alguna duda, pregunta, ahorita voy a estar, este, colgando este videíto, ya, si tienen alguna duda, pregunta, hágamela nomás, y esta sería ya la penúltima clase, ya que la última clase es pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿ya? Entonces, este, y ahí se acabaría lo que son los ejercicios de biostatística, ¿ya? Entonces, cualquier duda, pregunta, me la hacen llegar, ¿ya? Este, nada, chicos, gracias, gracias por la compresión, y ya nos estaríamos viendo el siguiente domingo, ¿ya? Entonces, este, cuídense, que tengan un buen fin de semana, y un buen, un bonito domingo, chao, chicos.